Bienvenidos a otro video en este canal Creativa Tu Fe. El día de hoy vamos a estar practicando lettering con los plumones Tombow. Quédate a verlo. Y antes que nada, la forma más sencilla de realizar lettering es usando estos marcadores o plumones que tienen la punta tipo pincel, como esta de aquí. La punta es muy gruesa, por lo que se nos facilita hacer lettering muy grande. Pero hay otros plumones que son como este, que de igual forma tienen punta tipo pincel, pero es muchísimo más delgada y se nos hace más fácil realizar lettering pequeño. Y la forma en la que debemos usar estos marcadores es variando el tipo de presión que hacemos. El plumón lo utilizamos con un ángulo de 45 grados hacia la hoja. Y para practicar iniciaremos haciendo líneas gruesas y delgadas. Lo único que cambia aquí es la presión que realizamos con nuestro plumón. A mayor presión obviamente se hace una línea más gruesa y a menor presión una más delgada. El lettering lo que lo caracteriza es que cada letra en las líneas que van hacia abajo la línea es gruesa y las líneas que van hacia arriba la línea es más delgada. Con estos plumones lo mismo sucede. Hacia abajo línea gruesa y hacia arriba línea delgada. Este es uno de los ejercicios básicos que debemos realizar para hacer lettering. Otro ejercicio que podemos hacer para practicar esto del grueso y delgado es haciendo curvas. Hacia arriba delgado y bajas grueso. Arriba delgado y bajas grueso. Y así sucesivamente hasta que tú logres manipular o ejercer la debida presión para realizar líneas delgadas y gruesas. Realmente la forma en la cual tomas el marcador es como tú te acomodes. Y la forma en la que vas a hacer cada estructura de la letra de igual forma es de acuerdo a tu personalidad y como tú normalmente realizas las letras. En otro video ya te mostré las estructuras de cada una de las letras. Y ahora vamos a ver cómo hacemos esa estructura con estas líneas gruesas y delgadas. Como puedes ver de este lado tenemos las estructuras que como ya te mencioné les compartí en un video pasado de estructura de lettering. Y de este lado voy a colocar la letra como debe ir escrita con líneas gruesas y delgadas. Podrás encontrar unas hojas de práctica que te serán de mucha ayuda en el grupo de Facebook de Creativa Tu Fe en donde podrás descargarlas gratuitamente. Te dejaré el link al grupo en la cajita de descripción de este video. Ahora voy a mostrarte lo mismo pero usando este marcador. Como puedes ver sí hay una gran diferencia entre el tamaño que puedes lograr con plumones de punta a pincel delgada que con los de punta a pincel gruesa. Finalmente recuerda que al hacer este tipo de letras siempre es cuestión de práctica y que no siempre te van a quedar como a otras personas les quedan puesto que tú tienes tu estilo. Trata de encontrar tu estilo personal para realizar tus letras. Tampoco te desesperes si no te salen a la primera las estructuras de las letras o si no te sale a la primera la parte de grueso y delgado del lettering. Y tampoco te olvides que aunque practiques y en dado caso no te sale puedes optar por realizar el falso lettering en el cual tú únicamente tienes que practicar las estructuras de las letras y posteriormente tienes que ir rellenando los trazos que van hacia abajo. De esta forma. De nuevo los ejercicios que tienes que practicar son línea hacia abajo gruesa hacia arriba delgada, hacia abajo gruesa y hacia arriba delgada. Y la curva que inicia delgada y termina en grueso. ¡Gracias! ¡Gracias!